Por segundo día consecutivo, los trabajadores administrativos del sector de educación cerraron las instalaciones del local de la región de educación de Puno e impidieron que se atienda normalmente al público usuario. El asunto viene en que la directora no ha solucionado hasta ahora el problema que tenemos del servicio de comedor y este está dado por ley y mandato judicial. El mandato judicial se ha dispuesto en el año 2007 de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia y no ha acatado esta orden la directora de la entidad. De acuerdo a la ley, la ley se ha dado el año 91, la ley es 25.334, el artículo 36 menciona un sol por día, pero debe incrementarse esto progresivamente. En las demás regiones, como vuelvo a repetir, se reciben inclusive hasta 10 soles, en otras regiones algo más todavía. 10 soles por día. Sí, por día. Esto, como dice la norma, debe ser incrementado progresivamente. De no atender sus reclamos, amenazan con permanecer en este local e impedir que se atienda normalmente a los usuarios de este sector. Nosotros estamos esperando que nos solucione la directora. Si no nos soluciona la directora, tenemos que continuar en el paro. Porque, ¿cómo puede discriminarse si en las UGEL y en las demás regiones, a nivel nacional, se paga este beneficio de servicio de comedor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!